En Fuente Vaquero, un píctor en este pueblo de Granada, Andalucía, en 1898, nació uno de los poetas y dramaturgas más importantes a nivel internacional, Federico García Lortano. Este verde que refleja la esperanza, este verde que de alguna manera marcó mi vida. Este verde que te quiero, verde, verdes o verdes ramas, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde, que yo te quiero, verde, por la sombra en la cintura, ella sueña en tu baranda, verde, ojos negros, perros, tu cuerpo de fría, plata, verde, que yo te quiero, verde, sí, sí, yo te quiero, verde, ay, 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 yo te quiero, verde. Federico García Lorca era hijo de Federico García Rodríguez, propietario agrícola, casado en segundas nupcias con Vicenta Lorca, una maestra en excedencia. Va a ser su madre, quien fomenta el gusto literario de su hijo. Libro, libro, hay una palabra marcial que se va a decir amor a la poesía, el pueblo de Federico García Rodríguez. Para él, su infancia fueron los años más felices de su vida. En esta época, empezó a interesarse por la poesía y la música. De hecho, en su adolescencia, lo conocían más por músico que por escritor. Mi infancia es aprender letras y música. En 1914, se matricula en la Universidad de Granada para estudiar las carreras de filosofía y letra y de derecho. Durante esta época, Lorca forma parte del Rinconcillo, un centro de reuniones de artistas granadinos. Aquí conoce a personajes de la talla de Manuel de Falla. Durante 15 años, tuve el honor de gozar de su amistad y muchas personas tuvieron ese mismo privilegio. Me acerqué a la literatura y fue un placer acercar a la música a Ferreri. En 1918, Lorca publica su primer libro. Durante la primavera de 1919, varios de sus amigos del Rinconcillo se trasladan a Madrid y Lorca consigue convencer a sus padres para seguir sus estudios en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Esta residencia albergó a personas y tales como Albert Einstein. Entre 1919 y 1926 fueron los años en los que se relacionó con otras grandes figuras literarias e intelectuales como Salvador Dalí. En este viaje literario aprendió mucho. Conoció a muchas personas como Andrés Machado. Por aquel entonces compuso diversas obras y canciones que se volvieron tan populares que incluso se escuchaban por las calles. La tarara. La tarara. En el mes de junio de 1929, Federico abandona España con destino a Nueva York. Este viaje tuvo como consecuencia la ruptura de relaciones con Salvador Dalí. Y tú tampoco. Durante el día asistía a clases de inglés. Por Martin, mi hermano. Y durante la noche escribía poesía. A pesar de haber abandonado España para alejarse de personas que dañaban sus sentimientos, la echaba de menos. Nueva York. Nueva York fue una época en la que estuvo en constante depresión y en la que la soledad era dueña de su corazón. Gracias. 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 9 días después, el 19 de agosto de 1936, es fusilado. En la luna negra, en la luna negra, de los bandoleros, cantan las espuelas. Caballito negro, dime, ¿dónde llevas tu cinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió la agenda. Caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. En la luna negra, sangraba al costado de Sierra Morena. Caballito negro, ¿dónde llevas tu cinete muerto? En la luna negra, un grito, y el cuerno largo de la hoguera. Caballito negro, dime, ¿dónde llevas tu cinete muerto? En la actualidad, aunque hayan pasado casi 91 años de su muerte, recordamos a Lorca como un gran poeta y escritor. Como él dijo, la poesía no requiere adeptos, requiere amantes, y sin duda, sus obras son dignas de amar. El trágico final de Lorca dejó una tela de esperanza tras su muerte, y es que, de alguna manera, Lorca está un entre nosotros con sus canciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!